Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al doctor David Tuestacar, que es el presidente del Consejo Privado de Competitividad y en su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Puesta, muy amable como siempre. ¿Cómo ha estado, José? Encantado de verlo. Usted el día sábado escribió un artículo muy interesante en el diario El Comercio titulado Un Estado Bipolar y donde graficaba exactamente los problemas que estamos afrontando en el país, la crisis política, la inseguridad y la poca institucionalidad. Y cómo esto viene afectando a una cadena productiva importante, base, pilar del desarrollo del país como son los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos y cómo también afecta ahora ya a la gran empresa. ¿Por qué hemos llegado a ese nivel, a esta situación, como usted le llama, el Estado Bipolar? Mire, yo creo que está relacionado con todo el freno que ha tenido el escenario de reformas económicas institucionales en el país. Nosotros, recordemos, veníamos de una situación realmente caótica a finales de los 80's. En los 90's se introdujo, digamos, un conjunto de reformas amplias que nos permitió, digamos, experimentar un proceso de desarrollo y mejora inclusivo, porque se sacó un porcentaje muy importante de la situación de pobreza, se redujo muchísimo la desigualdad gracias a esta dinámica del crecimiento económico. Se hicieron algunas reformas institucionales más en el ámbito económico, pero quedaron pendientes el seguir realizando reformas, por ejemplo, en el ámbito de las fuerzas armadas, fuerzas policiales, funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público. Y, de pronto, yo diría que hace unos 10, 15 años hemos empezado a observar un agotamiento de este necesario y continuo proceso de reformas que debía continuar el país. Y yo diría que en los ámbitos institucionales del funcionamiento del Estado se ha observado claramente un freno, ¿no? Un freno y que hoy podemos observar a partir de este copamiento que tienen las actividades criminales en el país, esto por un lado, ¿no? Y que todos los días no dejamos de sorprendernos por la cantidad de agobio que sufren los pequeños negocios, fundamentalmente. Y, por ejemplo, lo que hemos observado en Patás, si bien es cierto, se ha concentrado en una importante y gran unidad minera, al final, los que terminan siendo fundamentalmente víctimas, los que pierden la vida, son nuevamente los más vulnerables, ¿no? Los vigilantes, los trabajadores, ciudadanos de pie. Entonces, nos vemos, pues, sumidos en el abandono por parte del Estado. Pero, por otro lado, también comentaba que está el hecho de que, ¿qué pasa cuando un pequeño empresario empieza a tener cierta prosperidad? Empieza a ganar un poquito más de dinero con su esfuerzo y, de repente, quiere ampliar su local, se hace más visible, ¿no? En ese momento, uno esperaría, ¿qué es lo que uno esperaría, no? Es, oye, el Estado te abre las puertas y te dice, hombre, tú haces un excelente trabajo, crece más, te doy más espacio para que crezcas, para que contrates más empleados, para que sea más eficiente, más productivo, bienvenido a tu crecimiento, ¿no? Lo que sucede es, el Estado viene y te dice, ajá, has crecido, bueno, ahora tienes que llevar libro de contabilidad, tienes que tus impuestos ya no son tantos, ahora subes, pasas al régimen general, ah, este, viene el municipio y dices, uy, inspecciones, ¿no? Voy a hacer inspecciones arbitrarias por A, B, C. Entonces, uno, como ciudadano, se encuentra, por un lado, abandonado a tu suerte, para que te roben, te coboteen, te maten, te extorsionen, te secuestren, pero cuando ya se te acerca el Estado porque empiezas a crecer, es para que te agarre a palos, ¿no? Entonces, no hay ese Estado que cumpla el contrato social, es decir, el contrato social implica, por un lado, que tú, como Estado, tú estás acá, yo, como sector privado y como ciudadano, nos hemos pedido que tú estés acá para que pongas orden, para que me protejas, y, por otro lado, también para que me permitas crecer, para ser próspero, para que, gracias a mi actividad privada, a mi iniciativa, yo pueda desarrollar, ¿no? Y ese acompañamiento no lo tenemos, tenemos, al final, un Estado que se termina convirtiendo en tu enemigo. ¿Y esto qué implica? Que hay un mayor incremento en la informalidad de la manera como actúa el Estado, por un lado, desampara a los pequeños emprendedores y, por otro lado, como usted dice, lo acogota cuando el emprendedor tiene posibilidades de salir adelante. O sea, esto aumenta la informalidad. Totalmente, porque uno lo que hace es, un pequeño empresario dice, ¿para qué me formalizo, no? Así, es más, digo, hasta el extorsionador, ¿cómo se llama? Es algo mucho más transparente y directo, ¿no? O sea, ahí tengo un beneficio, entre comillas, ¿no? Bajo la amenaza, por supuesto, ¿no? Yo les pago y no me matan. Y dicen que me protegen contra otros. El Estado, yo pago mis tributos, mis arbitrios, mis impuestos y me abandonan, ¿no? Entonces, incluso te terminan sometiendo a esas distorsiones, ¿no? En tus decisiones, a cambiar tu situación, a acostumbrarte, ¿no? A las circunstancias. Fíjate, fíjese, don José, yo siempre pongo como ejemplo el caso de Madre de Dios. Cuando uno hace un análisis, y eso le invito también a la gente, a las personas, a usted, a su equipo, a mirar los datos del número de conflictos en el Perú, usted va a encontrar que Madre de Dios es la geografía que tiene menos conflictos. Menos conflictos. Y uno sabe que ahí hay minería ilegal, que hay narcotráfico, que hay trata de blanca, que hay explotación infantil, ¿no? Que básicamente, ¿cómo se llama? Las mafias tienen copado el desempeño. No hay Estado. No hay Estado ahí. No hay Estado, pero no hay conflictos. Así es. ¿Por qué? Porque ya se ha desarrollado un ecosistema ahí al interior donde los negocios, las bodegas, el comerciante, en fin, conviven, ¿no? Con esos delitos. Y generan economía gracias a esos delitos. Es más, cuando las fuerzas armadas o fuerzas policiales quieren intervenir para poder orden, para el ciudadano de pie que vive ahí, es un problema. ¿Por qué? Ya no vendo, mi negocio cae, mis ventas caen, los que me compraban, que son justamente los que están involucrados en la minería ilegal, ya no vienen a comprar, me están escondidos, o están peleando, están luchando. Eso es a lo que vamos llegando con el abandono del Estado. es decir, que al final, otro ente es el que se termina eligiendo como el que pone el orden y como el socio de esas empresas. Así es. Ese es el problema que se nos está presentando poco a poco en el país. Ahora, doctor, toda esta situación que se presenta en el país, el tema del incremento de la criminalidad organizada, el tema de una crisis económica, un proceso recesivo, ¿cómo va a afectar hacia las inversiones? Se han hecho proyecciones para el año 2024, un crecimiento entre 2 a 3%, pero todo parece indicar, así como van las cosas, quizá esas cifras ni siquiera se logran cumplir. La criminalidad ya amenaza, usted ha dicho, a todos los emprendimientos sean grandes, pequeños o chicos. Un Estado que está ausente, pero además una situación económica que no es la mejor. ¿De qué manera esto va a afectar a las inversiones en 2024? Mucho, porque al final yo creo que estamos pasando del Estado de adaptarme pensando en la gran inversión. Bueno, así funciona, tengo el Banco Central, la prudencia fiscal, que esta última se está deteriorando lamentablemente, que me da cierta estabilidad, pero esto poco a poco se va siendo intolerable. o sea, un inversionista, por ejemplo, en el caso del sector minero, ahora tiene que incorporar dentro de su estructura de costo una creciente criminalidad, o sea, en el cual el Estado no va a estar a tu lado. No va a estar a tu lado. Entonces, ¿qué tipo de...? O sea, entonces tengo que invertir sabiendo que hay un alto riesgo de que mis perspectivas de negocio a largo plazo se queden golpeadas o paralizadas. Mire, usted el caso de Minera a las Bambas y lo que se conoce como el tajo Chalcobamba de Minera a las Bambas, para que también lo entienda la audiencia. Las Bambas está compuesto por tres tajos, o sea, tres espacios en los cuales explota los minerales, ¿no? Uno es el tajo Fuerobamba, que es el que ha estado funcionando, el que ha venido produciendo y con problemas, como usted sabe, han estado bloqueadas las carreteras, han estado con minerales acumulados ahí guardados durante mucho tiempo, y luego está, la idea es que un tajo se va agotando y va entrando otro tajo para estar explotando. Ese siguiente tajo se llama el tajo Chalcobamba. Ese tajo está listo para extraer minerales, es más, debió entrar en operación el año pasado, en 2022, y no puede hacerlo. Y con eso la producción minera va cayendo. ¿Por qué no puede entrar el tajo Chalcobamba? Porque está amenazado por dirigentes, manipuladores, en muchos casos delincuenciales, ¿no? Que tienen manipulados a las comunidades alrededor y ya han amenazado a la mina, a la empresa, así que apenas vean el mínimo movimiento de operación en ese nuevo tajo vienen las acciones violentas. Entonces, claro, la minera que está en todo su derecho de operar, porque nadie se lo prohíbe, es un caso, por ejemplo, pongámoslos al nivel del pequeño empresario, ¿no? Usted, si no me da el cupo, usted no va a vender o no va a abrir su bodega. Este es a nivel grande. Usted no paga lo que le estoy señalando porque están pidiendo, extorsionando, pidiendo más dinero lo que tienen que pedir para que dejen funcionar. Eso es exactamente como el tren de Aragua, ¿no? Pero a nivel de esta de las mineras. Y no puede funcionar y el Estado no brinda las soluciones adecuadas para que ese funcionamiento de la mina sede. Y lo menciono además porque estamos hablando de una producción minera, este tajo en particular, que representa medio punto del Producto Bruto Interno. Ese debería ser tu principal programa de reactivación económica. Y acá no estamos hablando de inversión. No estamos hablando de que, oye, es una inversión para que empiece a producir de acá un tiempo. No. En este caso del tajo Chacobamba estamos hablando de que está ahí para empezar a producir. Es simplemente que te tienen, que te están impidiendo que tú produzcas. Nada más. Y es dinero, producción, empleo, al momento. Es el principal programa de reactivación más que con punche, que el programa unido más. Pero no se permite. Entonces, eso es un poco lo que empiezan a observar otras inversiones mineras y dicen, caray, me puedo yo ver en estas circunstancias. Tengo riesgos en la parte de inversión. Tengo riesgos luego en la parte de producción. porque en cualquier momento alguien, por la razón que fuera, me va a atacar, va a matar a mi gente o va a amenazarme y decirme, no produzca más usted porque si no, sigo matando a más gente. ¿Y una empresa responsable qué hace? Pues detiene su producción porque no quiere haber más muertos. Pero dice, oye, si no ha estado, póngame usted orden acá. Bueno, todas estas cosas son las que un inversionista privado, alguien quiere poner más dinero a futuro, va a tener que pensárselo aquí en el país y hemos visto que la república del Congo no se ha superado en producción de cobre, pues bueno, dirán, me voy al Congo. El Congo, la institucionalidad en el Congo, el Estado en el Congo funciona mejor que en el Perú. a lo que hemos llegado ciertamente, a lo que estamos llegando. Como siempre, yo le agradezco, doctor David Tuesta, la amabilidad de compartir esta comunicación. Sé que tiene una agenda bastante apretada, pero gracias por siempre brindarnos unos minutos. Le agradezco la gentileza que tiene con RCR. Buen día, muy amable. encantado. Saludos a todos. Saludos, gracias. Conversamos con el doctor David Tuesta. Gracias.